Bauhaus presenta por primera vez en Perú desde Inglaterra Red Flag, una de las bandas más importantes de la escena electrónica y el synthpop internacional este viernes 17 de mayo en el auditorio principal del Museo de la Nación grupos invitados, ensamble y explora, entradas numeradas a la venta en Teleticket, Tehuong y Metro Red Flag en Lima, auspicia ¡Excuse me! ¡Gracias! 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 To all my friends, and Ligo tonight, give me your hand, Are you ready, give me your hand, give me your hand, give me your hand, give me your hand, give me your hands, give me your hands, I'll be the only one Give me your hand Thank you 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 Give me your hand 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 Thank you 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 Thank you